Hola, qué bueno, me da mucho gusto verlos a todos ustedes en esta eh maravillosa noche nueve de diciembre del año dos mil veintitrés. Nos hemos reunido eh con nuestros grandes invitados como son María Luz Olivares Aldana, Eberín Cova Rubias Vera, Silvia Aquino, Ángela Pinares, Angélica Arreola, Ana Humada, María Teresa Galás e Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Bienvenidos sean todos ustedes, la revista eh digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz en México y Voces del Universo les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Luna llena de invierno hemos titulado esta noche, esta velada poética y vamos a disfrutar estos bellos textos de su autoría que nos van a compartir el día de hoy. Agradecemos a nuestros seguidores en las redes sociales y culturales digitales. Bien, vamos ahora con Ana Ahumada. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Ahumada Espinosa, les saludo de acá desde San Esteban, Chile. Soy miembro de la agrupación Letras Andinas y esta noche soy Poeta Sin Fronteras. El día de hoy les traigo un texto muy cortito que lleva por título Luna llena de invierno. La noche se instaló entre los dos. Noche de luna, noche fría, noche silenciosa, noche a tientas, vacía noche, noche triste, noche bifurcada, noche sin encuentro, solitaria noche, noche de pérdidas, noche de luna llena, noche sin fin. Gracias. Muchas gracias Ana Ahumada de Chile. Ángela Pinales de la República Dominicana. Gracias. Buenas noches. Ángela Pinales Valdez desde República Dominicana. Un placer como siempre compartir con todos ustedes, mis compañeros y con el público que nos sigue. Gracias. Eh esta noche les comparto mi texto de mi autoría y se llama Luna llena de invierno. Dice así. Eres luna misteriosa, una reina absoluta en la vastedad celestial. Te posas majestuosa y alumbra desde lo alto con tus rayos plateados la larga noche invernal. Mientras amistosa bailas con estrellas y luceros un val magistral. Susurras a tu amigo el viento tus muchos viejos secretos. Le habla de los amantes que se han amado con ardor bajo tu grandioso esplendor. Mientras cual discreta aguardiana les observas muy callada. También le dices que eres maestra de las mareas que a tus embrujos se elevan en frenética danza. Queriendo alcanzar el cielo, alborotando el mar, no las puede controlar ni el poderoso Neptuno. embajadora del alma, de poetas enamorados que han caído hechizados bajo la figura de una luna esplendorosa. Nací en allí inmutable, mudo testigo del tiempo, de la historia, de la tierra. Yo te admiro, vieja luna, que con tus ciclos cambiantes nos deja tremenda lección de la constante transformación en la danza cósmica del universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Evelyn Covarrubia nos acompaña también desde Chile. Adelante, Evelyn. Gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Soy Evelyn Covarrubia Svera de los Andes, Chile. Esta noche soy poeta sin fronteras y bajo esta dinámica de luna llena de invierno, quiero compartir con ustedes algo muy breve, un pequeño relato que se titula Ella sabe. Las nubes abrieron el paso resplandeciente de ella, la gran luna llena. Se impuso en ese espacio infinito para alumbrar el camino de aquel peregrino, para sonreír al que vive en el mundo de fantasías, en letras y poesías. Alumbra el alma triste que en penumbras está su vida. Y así, ella sabe cuál es su misión en cada punto cardinal, en cada estación, hasta letras en canción. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Ahora vamos con el maestro Isidoro Arturo. Bueno, buenas noches. Soy Isidoro Arturo Gómez Montenegro y desde hace tiempo, poeta sin fronteras, cuando era presencial. El texto es luna azul, piedras preciosas, y es de mi autoría, piedras preciosas antiguas, agua diáfana, prístina, porada piel, sal pura, camino extraviado en sombras de ausencias. No encuentro en este laberinto la punta del ovillo lanzado en ojeras de la noche. Intento fluir, cual río. Mis óleos, hundidos en infinito, cabalga mi navío. Desentraño mis sueños. Sol a la espera de la noche, noche a la espera de la aurora. Cristalinos sabores. Espuma, día, viento al cosmos. Temblor de Dios. Luz violeta. Sugestiva de procaspenumbra. Imagen sin silencio en lo alto. Piedras, pasillos dejan huella. Impronta de buscar la otredad, el río de la vida. Que fluya aún el tiempo, sea entrevera en cada paso del hombre, en la castidad del agua, en la búsqueda eterna, en la esperanza encendida, apagar cada farral del mundo, dejar atrás días de vanagloria. Que hoy sea mi espíritu asertivo, en la quinta esencia del polvo, pues la vida es bondad, lago inmenso, hontanar de beatitud. Deposito cuerpo y alma al Creador Supremo. Lentos astros descienden, cubren recuerdos con liensos blancos. Purifica el cuerpo, relente niebla, sabor a nardos. Clamo a ti, Padre Celestial, sabor a nardos silvestres. Agua estraga el alba. Todo es viento. La aurora baña mis pecados. La saboreal entra en penumbra. Misericordia es filigrana. Saboreo tu luz a ti, a ti das caricias. Vives en inasible compasión. Azul de luz, de luna, deseo de esta epifanía. Hay luna azul. Llevo el laberinto, lleno el laberinto. Para renacer y no ser arrasado. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Sí. Pues quisiera dedicar este poema al maestro Pío Rosales. Muchas gracias, maestro Isidoro. Vamos ahora con María Luz Olivares. En la historia de los pueblos de lejanas épocas se conservan recuerdos. Soy María Luz Olivares Altana, del puerto de Veracruz, País México. Voy a compartir un pequeño poema titulado Plenilunio. La luna en plenilunio deidad o reina, astro de la noche, misteriosa, con influencia en el cuerpo y en la mente. Bruja de juegos, hechizos candentes. Los lobos le aullan y en la tierra el mar crece. Luna voluble, a veces cambiante, cuarto menguante, cuarto creciente y en la noche oscura desaparece. No así, en la noche de luna llena, plenilunio. Ella es perla en las nubes o un brillante disco que refulgese en la noche invernal de un mes de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos ahora con la maestra Silvia Aquino. Buenas noches a todos desde Xochimilco. Como Poetas sin Fronteras, pues me gustaría leer un texto mío ahora sobre el mismo tema. Evidentemente, luna llena de invierno. Mi texto tiene que ver con la mitología griega, por supuesto, entre Selene e Endimión. Pero empiezo así. Frente al mar se escucha una canción de amor, una canción de dolor. ¿Será acaso el canto de Orfeo, por su amada Eurídice, en un llanto eterno? ¿O el llanto de los inmortales caballos de Aquiles, que cantan por la carne inerte de Patroclo sin vida? ¿O serán las palabras de Héctor, en un canto amoroso y dolorido, presintiendo en su alma la caída de la ilión sagrada y de su pueblo con lanzas de fresno? ¿O los llantos profundos del doloroso canto de las tres Marías, la madre, la de Betania y la Magdalena, ante la crucifixión de aquel hombre que nunca nadie hizo daño? Es la triste canción de Selene, hinchada por la blanca escarcha, suplicando a Zeus tan solo, la juventud eterna y el eterno sueño para Endimión, el pastor solitario. Canta Selene, en versos pulidos, su incapacidad de bajar y tocar el bellísimo cuerpo de un mortal joven amado. Zeus todo concede a Selene. Así, en la época invernal, ella cobija entre su cándido manto, perenemente, el cuerpo dormido del semidios Endimión en el bosque. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Ahora vamos con la maestra María Teresa Galaz. Bueno, pues, mucho gusto de estar aquí. Buenas noches, de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan. Yo no tengo un poco más sobre la luna de invierno, pero bueno, uno de los elementos de la luna, bueno, de la noche de invierno, pues es el silencio. Y tengo un poema que se llama ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio? ¿Si no una mata de estrellas fragantes que se solazan al viento? ¿Qué es el silencio, si no una niña que estampa sus manos en una rota pared? ¿Qué es el silencio, si no la red de telegramas que se intercambian los insectos? ¿Qué es el silencio, si no versos mojados en recuerdo que se tienden al sol? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galaz. Angélica Arreola, también, que la estima la maestra, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Saludos, compañeras. Soy Angélica Arreola, desde la Ciudad de México. Con este tema de luna de invierno voy a compartir en esta ronda un poema de mi autoría que se llama Recuerdos de Invierno. Dice así. Aún siento frío. Los grises me confunden. El brillo de la luna me parece insuficiente. No siento su cobijo. Aún siento su ausencia, que no mitiga ningún sorbo caliente, ni la algarabía de las fiestas. Aún se me escapa un suspiro cuando, de vez en vez, sueño contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, ahora, hace exactamente, vamos a recordar exactamente, el quince de enero del año dos mil veintidós, hicimos un programa muy bonito aquí, que se titulaba El hechizo de las hadas de invierno. Ellas también les gusta la luna. Y hay un texto que hicimos y dice así. Fue un quince de enero del año dos mil veintidós. En el invierno navegamos con hojas que recorren el camino a la luna y las hadas de otoño se despiden de las vestimentas ocre. Se transforman en hermosas flores besadas por los copos de nieve. Con rostros sutiles atividan el futuro. Aún en la ruleta de la vida, frágil y delicadas, besan nuestras mejillas y se posan en el hombro. Hallamos las hadas de invierno y bailamos hechizados en su danza. Hechiceras buenas se transportan, a veces, en colibríes azules. Descubrimos su presencia blanca, cuerpos de marfil, nos hechizan y hacen caminos poéticos en el arco iris. Con sus plateadas cabelleras y sus coronas de flores, despiden a la estación de otoño y encantan fríamente a las flores que se besan. Y en este frío invierno, las hadas toman baños de lluvia dorada y se convierten sus alas en cristal. Bien, vamos ahora a nuestra segunda ronda con Ana Ahumada. Bueno, desde San Esteban, Ana Ahumada, con mi segunda participación que se titula Traición. Muerte, no me traiciones como Brod a Kafka, como a la razón a Van Gogh. No me sorprendas a medianoche, cubierta solo de sueños o pesadillas, o cuando la luna llena, alumbre los últimos girones de conciencia. Sé sincera muerte, mírame a los ojos, y con la dulzura del inevitable, susúrame al oído. Te estaba esperando. Gracias. Muchas gracias, Ana Ahumada. Ángela Finales, adelante, República Dominicana presente. Gracias. En mi segunda participación, se llama Hermosa Luna Coqueta. Es tan deslumbrante tu pálida belleza, que delante de ti hasta el sol enmudece. Consciente de tu fulgor, te miras desde los cielos, en los límpidos espejos, de las infávidas aguas, de los mares y los ríos. En esos días de frío, con singular blancura, llena de amor y ternura, parece abrazar la tierra. Cuando estás en plenilumio, es muy grande tu esplendor. Te conviertes en parol para náufragos perdidos. En los límpidos, como guía celestial, alumbra caminos inciertos. A sus puertos, les ayuda a llegar felices y seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Finales. En esta segunda ronda de mi autoría, en luna llena. Invierno aquel que nunca olvidó, lo vio a él ante la luna pasó. De un recuerdo cuenta su historia al cielo viendo con mirada indagatoria. Llena se ve ahora en este hemisferio. El calor a esta hora apetece un refrigerio. Luna luminosa, escucha este deseo. Que de forma ruidosa, otra vez pase el trineo. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn Cobalubias. Maestro Isidoro Arturo. Sí, tengo otro texto. Que las estrellas y la luna hagan rehenes y no se puedan ocultar de la noche. Lumen y titilen, de mi autoría luna, nube de espumas, hilo femenino, plata negra, cerca de la tierra, silio encendido, deseo entrecortado de constelaciones y deidades. Piedra ancestral, manto ámbar, nuestros amores, espuma que corre en el cielo, ilumina mesa de condumio, en noche oblonga, sax y piano. Nos desnuda en el alma, lumbre, de invierno gira el cosmos, en silencioso rumor del aire femenino, karma sagrado, música de elásticos, camela bajo tu reflejo, luna, innumerables tipos de transhumantes, hasta budistas. Te pido, símbolo de aguas femeninas o aguas blancas, no extingas, sé siempre significado de belleza, sabiduría, amor. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro Arturo. Y Luzma, adelante. En mi segunda participación, también de mi autoría. Bueno, no sé si es puro azar, pero si naces en junio, lunática serás. Se titula Peniluño, segunda parte. Y dice así. Mirar la luna llena, suspirar sin pena. Ella guarda los secretos de noches de insomnio, de momento sin pensar. Y dormir bajo su influjo es un azar. Hay nubes de formas caprichosas, sombras, visiones, voces de duendes oíadas. De pronto creo escuchar. El mar duerme apenas. No puede descansar bajo el manto de plata. Llegan las estrellas con la luna a jugar. La luna llena, en plenilunio, invade la distancia. Tal vez, dice, con mi luz, embriagaré, embriagaré la vida con amor y paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Silvia Aquino desde Xochimilco. Adelante, maestra. Muy amable, Ramón. Bueno, con el mismo tema, inspirándome no solamente en la situación actual de la guerra, sino también en las cartas que María Teresa ha escrito en los últimos tiempos. Y dice así, cae la nieve en una blancura invernal. La luna se asoma en búsqueda de sus hijos ucranianos, abandonados del mundo, lejos de su trigo y de su tierra, y a los otros, los palestinos, indigentes, desamparados, en caminatas temerarias, forzadas, con miedo por los tanques, los drones de la guerra. Todos sus hijos sufren por los padres, por los hijos que van falleciendo, en un agobio despiadado, unos caminando al norte, otros bajando hacia el sur, pidiendo ayuda, pidiendo agua y pan. ¿Qué hará la luna en este invierno? Sus labios son pálidos, sus ojos llameantes, de dolor intenso, de coraje inerte ante el viento helado. No tiene el calor de su padre, ni su madre. En la aurora solo ve humo, ve niebla, ve fuego, humaredas, ve suciedad, despintando niños tristes y heridos. Y la tierna luna piensa solo en vuelos de la muerte. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Y continuamos con María Teresa Garaz. Muchas gracias. Olvidé presentarme. Una disculpa, soy María Teresa Garaz, de la Ciudad de México, y soy Poeta Sin Fronteras. Mi siguiente texto se llama Versos en el Silencio. Es noche y reina el silencio. Solo a veces zumban mis meditaciones. Veo de frente el pasado con todas sus preguntas irresueltas y olor a leña quemada en el viento. Es noche y reina el silencio. La grandeza de la iluminación. Obscura es en mi vista. Ciego. Veo más allá de las estrellas. Más allá de la luna. Más allá del más allá. Es noche y reina el silencio. ¿Dónde estarás ahora? Me pregunto. Si tú piensas en mí. ¿Y en qué momentos? ¿Dónde estarás? Me digo. Si acaso me recuerdan tus lágrimas. O me odia tu risa. Es noche y reina el silencio. La vida es un tapiz interminado que no podemos destejer. Y en el silencio espero. 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 Con mis versos ansiosos en la mano. Gracias. Muchas gracias, María Teresa Galas. Angélica Arreola, maestra. Nos delentamos. Muchas gracias. En esta segunda participación, en torno al tema de la luna, les comparto este poema que puse por título. La luna de las estaciones. Salgo a la calle y camino para ver una luna distinta en cada estación. Como una flor aparece lúcida la luna rosa de primavera. Roja, enfebrecida, sofocada es la de verano. A la de otoño, segura de sí, enorme y nostálgica, la veo semioculta. Pero la de invierno, de intensa blancura, fina, escarchada, de hielo, siempre me mira distante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Y bien, quiero dar lectura a un breve poema que he titulado Luceros. Recordemos que la luna es también un lucero para los poetas. Y dice así, luceros. Qué bellos luceros encuentro mirando el firmamento. Me acaricia su mirada en la estación perfecta. Quiero perderme en sus abismos y ser su quinto elemento. Presente y futuro en la dimensión de su mirada. Míos como la noche llena de cometas, destellando en el universo. He de caer ante su presencia de rodillas para orar el encuentro. Bien. En el programa de hoy, que es luna llena de invierno. Noche fría y silenciosa. A veces con furtivos encuentros. Nubes resplandecientes. Camino de peregrino. Vida triste. Misión en puentes cardinales. Piedra antigua en sombras de laberintos nocturnos. Camino en el infinito cuando llega la aurora de tonos violetas. Astro, creador del universo. Luz de luna en filigrana azul. Luna. Astro. Reina. Lobos aullando a sus hechizos en sus fases enigmáticas. A la luna, cantos de orfeo, llanto de los inmortales. Magdalena llora, sufre, implora y ora. Sentimos frío. La luna no da cobijo y se escapan suspiros. Las hadas besan a la luna y ésta convierte sus alas en cristal. Pálida belleza. Envidia del sol. Reflejos en laguna. Gran farol de náufragos perdidos. Bien, ahora agradezco a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nueve de diciembre del año dos mil veintitrés. A María Luz Olivares Saldana, Severín Covarrubias, Angélica Riola, Ángela Finales, Silvia Quino, Isidoro Arturo Gómez, María Teresa Galás y Ana Ahumada que nos han acompañado el día de hoy. Seguramente, la luna en esta época de invierno nos seguirá inspirando y nosotros haciendo poesía. Buenas noches. Gracias. Gracias.